hello class nice to see you again we are in english class we are in our english class estamos en nuestra clase de inglés are you ready to start very good very good the most important is to speak in english lo más importante es hablar solo en inglés o sea que a partir del cuarto chicos todas las órdenes que se dan en clases tenemos que tratar esforzarnos por hacerlo en inglés ok aquí dice giving orders in the classroom dando órdenes en el salón de clases giving orders in the classroom ok good very good let's start entonces como título a su lección en sus cuadernos giving orders in the classroom escríbanlo si necesitan dos o tres veces giving orders in the classroom giving es dando órdenes en la clase ok vamos al siguiente ya el profesor quiere que un alumno se le acepte como lo llama come here hay una palabrita que le vamos a comentar cuando yo pido algo a alguien siempre le agrego la palabra please please que quiere decir por favor eso es de buena educación entonces en lugar de decir solo come here pues come here please come here puntito y aparte al ladito ponen pi la p mayúscula l e a s g lo digo en inglés p l l e a s e please come here please come here please come here please yo puedo usar nombres peter come here please susie come here please right come here agréguenle el please ok continuo ahora una vez que hablé con el alumno le digo go to your seat vete a tu asiento ve a tu asiento go to your seat entonces el primero era come here please el segundo para que retorne a su lugar go to your seat seat ahora este verbo sit no se me van a perdón sit es un nombre no un verbo porque el verbo se escribe s i t en cambio sit sería asiento digo vete a tu asiento entonces sit es el nombre de asiento ve a tu asiento digo ve go to your seat ahora la palabra asiento y el verbo sentarse se pronuncian igual entonces entre paréntesis al ladito de asiento que si abre paréntesis se ponen s i t y cierran paréntesis para que se acuerden que ese es el verbo sentarse pero acá la orden solamente necesita decir asiento go to your seat go to your seat escríbanlo dos o tres veces go to your seat go to your seat go to your seat go to your seat ok ya lo saben vámonos adelante acá tenemos otro verbo que ustedes conocen write escribir write de lesson tres palabras escribe la lección una vez más pronuncien lo primero y luego lo escriben tres veces write de le son lesson es una sola palabra pero dos golpes de voz le son write de lesson write de lesson tres veces escríbanos sus cuadernitos write de lesson ok very good vamos al siguiente cuatro repeat yo quiero que toda la clase repita algo entonces como les digo para practicar la pronunciación repeat pero también puedo decir repeat please repitan por favor repeat please repeat please acostúmbrense a usar el please por favor yo les digo que en otros países donde hablan solo inglés todo lo piden con please repeat please come here please sit down please go to your place please ok go to the next ahora ustedes saben que question es pregunta y como se dice responder answer ahí está la palabra verdad answer the questions responder las preguntas entonces como se dice pregunta question y si yo digo responde las preguntas answer the questions answer the questions repitanlo answer the questions una vez más answer the questions son tres palabras no se olviden no lo van a escribir uno como si fuera una palabra tres palabras separadas answer the questions muy bien ahora la clase se ha alborotado y hace mucho ruido como dice el profesor estén en silencio generalmente nosotros decimos silencio nada más verdad pero en inglés se dice be quiet be quiet no es una palabra son dos repitan be quiet que quiere decir estén callados entonces no decimos como en español silencio no decimos be quiet una vez más repitan be quiet ahora lo escriben tres veces en su cuadernito estén callados o silencio be quiet silencio be quiet estén callados lo mismo ya be quiet ok stand up stand up todos están sentaditos y yo quiero que todos se paren parece un ejercicio entonces digo stand que se escuche la de stand up son dos palabras no es como en español en español es una sola palabra levántate pero en inglés es stand up cuando no digo you o el nombre de algún alumno y digo solamente el verbo quiere decir todos stand up stand up ahora escriban tres veces stand up stand up stand up son dos palabras y se escucha la pronunciación de la de stand up stand stand up very good sit down lo contrario de pararse sentarse dos palabras sit down sit down fíjense que esa doble b se pronuncia como u pero se pronuncia la n final sit down sit down y cuando digo sit down me refiero a toda la clase porque si yo quisiera que una sola persona lo hiciera entonces digo el nombre Susan sit down Pedro sit down pero digo sit down eso es a todos va la orden ok escriban tres veces sit down sit down sit down saluda a tu clase y pregunta cómo están como el colegio normalmente empieza en la mañana decimos good morning vamos a decir buenos días clase así dice el profesor verdad good morning class how are you today buenos días clase cómo están hoy los estudiantes cómo dirían good morning teacher how are you today entonces yo digo good morning class y ustedes dicen good morning teacher how are you today si el profesor les dice how are you today tienen tres opciones para responder lo hacemos si yo digo how are you today how are you o how are you today puede ser cómo están ustedes o cómo están hoy día también a ver las respuestas fine si todos están bien el clima está lindo y se encuentran felices fine 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 saben qué le pueden agredar a esta respuesta de bien bien gracias gracias cómo se dice gracias en inglés thank you entonces decimos how are you fine thank you thank you son dos palabras agregadas a fine cómo se escribe thank t-h-a-n-k así thank y separadito you y-o-u thank you entonces decimos how are you fine thank you ok seguimos how are you so so si repito dos veces la palabra s-o que se pronuncia como si hubiera una u más se dice so so eso quiere decir más o menos how are you so so una vez más how are you so so vamos a la última respuesta con la misma pregunta how are you si no están bien les suele algo están incómodos entonces dices bad 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 quiere decir mal entonces las tres respuestas fine so so bad ok good continue we will practice the numbers one more time the last time a ver para que no se me olviden los números repeat with me eleven twelve el doce suena como f al final twelve ahora a partir del trece todo termina en thing doble e m y se pronuncia como i thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen veinte es diferente twenty fíjense que ya no es tin sino termina t y twenty ok ok don't forget to practice write and repeat one more time eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty very good forty hundred eleven fifteen twenty